¿Qué es la llamada de Dios? ¿Qué es la llamada de Dios? ¿Qué es la llamada de Dios? Y es verdad que muchas veces después en nuestro día a día, en el camino de la vida y de la fe, vamos dejando que muchos de estos grandes deseos, que eran llamadas de Dios, que eran inspiraciones o mociones, mejor dicho, del Espíritu Santo, se vayan apagando. En vez de muchas veces contagiar a los demás este fuego que hay en nuestro corazón, muchas veces unos a otros nos vamos contagiando, por decirlo de alguna manera, la mediocridad. ¿Y qué obtenemos al final? Pues que muchas veces nuestras comunidades cristianas y nuestra iglesia vive, vivimos con mediocridad lo que el Señor quiere para nosotros. Lo vivimos a medias. Fijaros, hoy hay una llamada muy concreta en el Evangelio, que es, por ejemplo, cómo estamos llamados a vivir como cristianos nuestra relación con los pobres. Que no tiene otro modelo que cómo la vivía Jesús. ¿Qué lugar ocupan los pobres de todas las pobrezas? Normalmente cuando hablamos con los pobres automáticamente pensamos en la pobreza material o económica, pero también la pobreza intelectual, la pobreza emocional, la pobreza social, la pobreza nivel espiritual, la pobreza de la enfermedad, la pobreza de los adictos, de las familias desestructuradas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vive nuestra iglesia y cómo vivimos cada uno de nosotros nuestra relación con ellos? Yo me doy cuenta que, aunque con algunas excepciones, la mayoría de nuestras parroquias, también, ¿no? Pues este monasterio donde tanta gente acude pidiendo ayuda, muchas veces atendemos las distintas pobrezas, digamos, de un modo asistencial, por la ventanilla oficial. Que aquí en el monasterio puede ser el torno y nuestra parroquia puede ser Cáritas, incluso puede ser la puerta de nuestra casa. Pero tú ahí, yo aquí, que necesitas, en la medida en que puedo, te atiendo y yo sigo mi vida y tú sigues la tuya. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Yo recuerdo cuando vi esto por primera vez, y fue en una noche vieja, en una parroquia de Alcira, donde la parroquia pidió a la congregación de los hermanitos del Cordero que ayudara a los jóvenes a organizar una noche vieja con los pobres del barrio. Y salieron durante tres días, por las calles, por las plazas y por las casas, anunciando el Evangelio y invitando a las familias sin recursos, a la gente mayor, a los enfermos, a los que estaban solos, a las viudas, a los gitanos, a los emigrantes, a ir a la parroquia. Prepararon una gran cena. Cantaron, compartieron anécdotas, rieron, reímos, pero yo también pude ir, gracias a Dios. Y luego, en la medianoche, celebramos la Eucaristía. Esto se hizo varios años, y luego recuerdo otro momento, que fue el Día de la Ordenación Sacerdotal de un sacerdote amigo, que tomó esta palabra prácticamente a pies juntillas, y en su ordenación invitó a la misa y a la comida a todos los mendigos con los que se encontraba cada día por la calle. Les fue dando una invitación oficial, bonita, con su sombre, con su nombre. Y el día de su ordenación, después de la misa, fuimos al convite, y en la mesa presidencial, en vez de estar él con sus padres, sus hermanos y su familia, estaba él con un grupo de gente de la calle. Y sus padres, pues, estaban con los tíos, y sus hermanos estaban con los primos. Y en mí esto me impactó, y me hace pensar hoy, vuelvo a lanzar la pregunta, ¿qué lugar ocupan los pobres en nuestra vida como cristianos, en la vida de nuestras comunidades cristianas? ¿Y qué lugar quiere el Señor que ocupe? ¿Nos atrevemos a responder? Mira, realmente, necesitamos descubrir, como decía el Evangelio de ayer domingo, que uno solo es vuestro Maestro, y uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y todos vosotros sois hermanos. Si yo tengo un hermano de sangre que cae en una situación terrible, o por adicciones, o porque está en la cárcel, yo he visto familias que se han juntado los cuatro hermanos y han sacado 50.000, 100.000 euros, y han pagado la fianza, porque era su hermano de sangre, y han dado todos sus ahorros. Estos son historias reales. Y si cae en la adicción, lo han ido a buscar hasta, por decirlo de alguna manera, las puertas mismas del infierno, y a buscarle un lugar para que sea curado, y a cogerlo en su casa. ¿Y por qué no podemos hacer esto con aquellos que no son de nuestra sangre? Pues porque tal vez todavía no hemos descubierto que somos hijos de un mismo Padre. San Pedro Poveda, el mártir, sacerdote que encabeza la lista de los mártires que hoy celebramos, vivió esto, entró en las casas de los pobres, en las cuevas de los pobres, para llevar una educación, para llevar sustento, y para llevar el anuncio de Jesucristo con su persona. La primera vez que se acercó, lo echaron a pedradas. Pero poco a poco, en su forma de amar, pudo ganarse el corazón de aquellos niños, de aquellas mujeres, de aquellos hombres. Y después el Señor quiso llevarlo con esta sensibilidad a iniciar la institución teresiana, para educar a los pobres, que se extendió por toda España. Yo me pregunto si nuestro corazón, si nuestra casa, si nuestra parroquia y nuestras caritas, tenemos esta certeza de que los hermanos pobres están llamados a compartir nuestra misma mesa. Y no sólo la mesa de la comida, no sólo la mesa del dinero, no sólo la mesa de la ayuda de un alquiler, no sólo la mesa de poder compartir una fiesta, de poder celebrar su cumpleaños o el nuestro, juntos, sino una mesa mucho más fundamental, un banquete, que es el banquete de la Eucaristía, el banquete del Reino de Dios. Es terrible cuando las instituciones caritativas de la Iglesia, o cuando nosotros como cristianos, al acercarse a un pobre, directamente buscamos la asistencia económica, o resolver el problema. Y se nos olvida que la mayor pobreza de cada ser humano es no conocer a Cristo. Y que, por tanto, la mayor obra de amor, la mayor obra de misericordia, la mayor invitación que podemos hacer es el anuncio del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo resucitado. Tengo como a infesar que más de una vez me ha pasado que se acerca alguna persona que sé que tiene dificultades económicas y que normalmente viene a pedir dinero, y ya en mi corazón he pensado ¿En serio, otra vez? Y me ha acercado y le he dicho Buenas, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Y a lo mejor me ha dicho Es que me gustaría bautizar a mi hijo. O me ha dicho Es que la semana que viene me operan y me gustaría que me dieras la bendición o quisiera confesarme Y se me ha caído el mundo a los pies, os lo juro, ¿eh? He descubierto mi pobreza ante los pobres. Los pobres necesitan anunciarles a Jesucristo Y al mismo tiempo también como dice el apóstol Santiago Que sería, ¿no? Si viene un hermano tuyo necesitado y le dices Come, bebe, banquetea, vístete y no le das lo necesario para hacerlo ¿A qué estás jugando? Pero junto con esto necesitamos que en nuestras parroquias y en nuestras comunidades se pueda ver de una manera fehaciente este signo de la llegada del reino de Dios Ve y dile a Juan lo que veis Los ciegos ven Los cojos andan Y a los pobres se les anuncia el reino de Dios El Señor nos llama con fuerza a esto A todos A todos Nadie queda excluido Montamos nuestra vida religiosa y nuestras fiestas con grandes vestidos con grandes abrigos con gran limpieza con grandes menús cerrados caros Montamos perdonad que lo diga también pero nuestros retiros nuestras convivencias nuestras peregrinaciones al alcance solo de gente que puede pagárselo ¿Cuánta gente le he dicho vente a la parroquia vente a la oración del grupo de jóvenes el viernes vente a una oración que tenemos el martes? Me he dicho Pablo me da vergüenza es que me van a mirar todos es nuestra parroquia es nuestra iglesia son nuestras comunidades una casa donde todos pueden sentirse como en casa cuando llega alguien que no lleva la ropa que esperamos que no tiene el higiene que esperamos o que en su mirada o en sus gestos percibimos ya algún problema de adicción psicológico me acerco a saludarle oye bienvenido no te había visto ¿qué tal? ¿cómo te llamas? yo me llamo tal ¿quieres que luego vayamos a tomar un café? no solemos hacer esto ¿verdad? pues cuando hagas un banquete invita a los pobres ciegos cojos y lisiados porque no pueden pagarte yo te invito y me invito a mí que en esta mañana a que en este día podamos tener un rato de oración con este evangelio y pedirle al Señor que nos diga que nos enseñe de qué manera concreta real y realizable nos está llamando a vivir esta palabra ¿con qué radicalidad quiere que vivamos nuestro anuncio del evangelio también a los pobres y que esto no quede en un gran deseo porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables si Él nos ha dado un don y nos ha llamado algo en nuestra vida esta llamada sigue activa aunque nosotros la hayamos escondido esta llamada sigue presente sigue siendo real dejemos que el Espíritu Santo encienda de nuevo nuestro corazón nos anime y nos empuje a poder responder a ella que así sea que así sea y nos ha dado un saludo y nos ha dado un saludo y nos ha dado un saludo